Next we have Haru en el Cuchillo Cestral de Tumi Como se recuerda, nuestra querida Morelo Peruana Camila Scrivens se encuentra en el País de El Salvador hace varios días para concursar y darlo todo en el Certamen de Belleza de Miss Universo 2023 El día de hoy se dio la pasarela de trajes típicos en el Miss Universo 2023 por ello diferentes morenos lucieron sus mejores vestimentas con referencias culturales de sus países Chile Aquí viene Colombia Costa Rica Denmark El Salvador Nuestra querida modelo peruana Camila Scrivens cautivó a todos los seguidores del Certamen de Belleza al usar un precioso vestido dorado que hacía referencia al objeto ancestral del Tumi Up next we have Haru The Tumi, a word meaning knife, was once used as a ceremonial instrument in pre-Columbian coastal civilizations Today its used as a good luck symbol that can be found in doctors offices across the river ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!